Hola, ¿cómo están comadritas y compas? Pues aquí nos encontramos felices en Policía Judicial de la Moda porque tenemos a la titular de Noticias de Estrella TV, Adriana Llanes. Comadre, nomás aclaro, nosotros éramos los alumnos, Franco era la maestra. Eso dice él, ¿eh? Bueno, la cuestión es que nos conocemos, gracias por estar aquí Adriana. Muchas gracias a Edith, para mí también un placerzazo. Y obviamente nuestro experto en moda, fashionista y todas las indumentarias que hay alrededor, Franco. Gracias, Frankos. Gracias por la invitación, chicos. No, al contrario. Pero les quiero hablar de las tres chiquis. A ver. ¿Cuáles tres chiquis? Bueno, pues acaba de empezar la serie en Univision de Jenny Rivera y les voy a hablar de las tres chiquis que salen en la serie. ¿De Univision? ¿Salen tres chiquis en una serie? No, una en Telemundo en Univision. Ajá. Empezando, por ejemplo, en Univision sale Geraldine Galván en Telemundo, Marcela Alcaraz, que ninguna de ellas se parece a ella. ¿Ah, no? No. Porque aquí, pero ¿cómo no? Mira, son muy similares. Chequen esto. Digo, a lo mejor la de Univision no mucho, pero la de Telemundo está pero idéntica. ¿Idéntica? Pero nada más en el maquillaje y en el cabello, porque en las petacas nada quedó mal. ¿Cómo no me llamaron a mí para hacer el casting? Si se trataba de petacas pero ver. No, porque tú ya te salías de todo por porción. Muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado aquí en Policía, Juicial y la Moda. Vamos a modelarles. Ay, comadre de sus amantes. Nory. Ay, mira, qué trapasito. Juro Luchy, me contaron. Thank you, qué linda. Y vean, por favor, la chica de Noticias más bella, la chica dorada. No solamente de Los Ángeles, sino también. Muchísimas gracias a todos en casa. Gracias. Por favor, compartan el video. Vean que hay una campanita porque hay una nueva disposición de YouTube. En esa campanita si ustedes quieren ser notificados cada vez que nosotros saquemos un video que puntualmente los hacemos para ustedes los miércoles. Lo único que tienen que hacer es ponerle clic para que les llegue una notificación cada vez que nosotros sacamos un video. Les voy a placer también que nos comenten. Les contestamos hasta las mentadas, por el amor de Dios. Pongan los que sea, compártanlos, suscríbanse. Los queremos. Bye, bye. Bye, bye.